qué le sucedió ayer que yo estaba parada llegó yo dije a mí conmigo que estoy en puesto montario, hay que llevarme un cuarto de jefe, y entonces me dijeron, hay que que me dijeron uno, perdón, algo, lo voy a decir, ahí después toma, hay que pase, como hemos dicho, solo con barrio, hay que pagar dinero, y me dijeron, para que va más allá de jefe, a buscar un cuarto, y me dijeron, sí, 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 y entonces luego, yo me dijeron de más confianza, que estoy en puesto que estaba montada para educar, y después el truco no hay, pero vamos los jóvenes, si no, comenta tú, que esta pelota está más rápido, entonces, como me saco una ahí, en el camino principal, me entré a la pelota ahí, cuando yo me dijeron, me dijeron, para todo un ataque, y me dijeron que ahí, me dijeron, 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 ¿qué tipo de montaña le lleva esa persona? Un cerca de, un cerca de, un cerca de, un cerca de, sí. Ah, y dinero, ¿qué madre tiene? Y por qué, dinero y celular, lo que sea lo que tenía, me dio. A todo lo que tenía, acompañé, a todos, ahí me dijeron, me dio, me dijeron. ¿Cuándo lo que tenía, por cuánto? No. Ese me mando, y luego solo uno comí yo, porque él otro qué me dio a que una loans. Y entonces, él otro qué sabe algo también, que le hicieron cumbrita. Y el otro qué llaman un trito, el que lo metí, que me dio. Eso es lo que, yo no le vengo a w made Minute. Y yo vine a poner a aquella para llevarme a la policía a la policía, porque era así, yo soy un hombre pobre, y para mí era como que no tenía el caso de bien. ¿A pesar de un monote ahí? Sí, entonces me tocó petar los motores, pero yo estaba en el pica, porque el de Reyes y el de Reyes, y allá en todo el pino. ¿Cuál es el nombre suyo? Antonio, y me lo he dicho, y voy.